¿Qué es el sistema acusatorio? ¿Qué es el sistema acusatorio? En la provincia de Salta es que se está trabajando. El retraso nos está manejando con la idea de que uno de los jueces menores hace una suerte de instrucción. Entonces, esa cuestión de la instrucción hay que reformarla. Hay que buscar un sistema acusatorio que comprenda grandes chicos, según mi entender. Y eso en Salta no ocurre. ¿Qué quiere decir? Un juez de menores, cuando son menores exclusivamente los que están endiligados de un delito. Cuando son menores exclusivamente hay un juez que va a hacer la investigación. Una vez que investigó ese juez y conoce que están las condiciones, va a haber otro juez de menores que el que juzga. Pero en ese caso no se aplica el sistema acusatorio. Y ahí sí ya el niño está en una situación de diferencia con el mayor. Y creo que no se está cumpliendo con las normas internacionales que establecen. Que el niño tiene que tener no solo una igualdad de derechos, sino un plus de derechos modos por el desarrollo. Y otra cosa, tener claro que la persona para ser punible tiene que ser mayor de 16 años. Eso es una cuestión de política legislativa, no es antojadizo. Está establecido eso actualmente. En no todo el lado del mundo hay una edad estándar. Hay otro lugar en que lo que se ve es el desarrollo mental del niño. Acá, dentro de la Argentina, concretamente se aplica una edad de punibilidad, que son los 16 años. ¿Eso implica que puedan ser detenidos en un lugar especial para menores? Tienen que estar en un lugar para menores. En el centro de detención, lo que se hace es que el centro de detención es ya frente a la presunción del hecho de delito. O sea, no es prevención lo que hace el centro. El centro lo que hace es, frente a una situación concreta, hay un juez que interviene y en caso de que se ordene su alojamiento, porque se presume o porque hay algunos elementos que llevan a entender que ese niño está en una situación de haber cometido un supuesto hecho delictual. Entonces, van a este lugar donde ya los tratados internacionales establecen que no tienen que estar juntos mayores y menores. Entonces, se estableció un lugar en el cual están los menores. Y que es el centro de jóvenes en conflicto con la ley penal. Hoy, entonces, hoy el centro de jóvenes en conflicto con la ley penal es donde se alojan estos niños por orden judicial. ¿Está o no? O sea, no puede haber un niño que esté ahí si no es por orden judicial y porque se le endelgue, en el caso concreto, la presunción o algún elemento que haga presumir la posible existencia de un hecho delictual en que él sería aquí. La condición de detención es la última razón. Esto es tanto para grandes como para chicos, pero para chicos tiene que tenerse una mayor entidad. Porque eso es una persona en desarrollo. No nos olvidemos nunca que la palabra adolescentes quiere decir que le falta algo. En este caso, ¿qué es lo que le falta? Le falta desarrollo. Y de la neurociencia está estudiado que hay determinadas partes de nuestro cerebro que se terminan de completar cerca de los 25 años. O sea, que en rigor de verdad, esto no solo es antojadizo, sino que hay una explicación científica de que esa adolescencia tiene su razón de ser. Que es tanto física, como emocional, como sentimental, etc. En principio, los primeros responsables del desarrollo de un niño son papas y mamás. Eso desde el orden natural y desde el orden del derecho. Está establecido tanto en la Convención del Derecho del Niño como en la Ley 26.071, que los primeros responsables son los padres. Partamos de esa premisa. O sea, que el trabajo importante es el trabajo que se tiene que hacer en la casa. En caso de que ese trabajo en la casa no pueda ser efectivo o que haya problemas para poder llevar adelante, ¿qué dice hoy la Convención, los tratados internacionales y la ley? Que el Estado es el garante de que se cumplan esos derechos básicos del niño. Pero ese es el formato tanto de dolor natural como humano, como de derecho que hay que tener presente. Entonces, lo primero es fortificar el rol de la familia. Creo que es el primer elemento a trabajar. Y se creó un programa que es un programa territorial que tiene como finalidad, en aquel caso de niños que vuelvan a reinsertarse en su familia, de tratar de armarle una red de contención que signifique escolarización, etc. Y ese programa lo que busca es tratar de que tenga una red de contención y que el niño no vuelva a reincidir. Pero por supuesto, esto va a depender mucho, vuelvo a repetir, de la compañía familiar y de las redes que se puedan hacer y de la fortaleza de esas redes y de la intervención estatual. Son muchos los factores en que tienen que intervenir en esta cuestión. Entonces, la familia, vuelvo a reiterar, es clave.